Ella se llama María José Zamora y tuve la fortuna de poderla contactar porque ella me va a ayudar muchísimo para poder ilustrar de la mejor manera el libro que estoy escribiendo sobre mi madre, Lola Beltrán. Tiene discos originales de Cucurrucucú Paloma y tiene fotos hermosísimas y le estoy profundamente agradecida y así como a ella, también le pido a todos aquellos admiradores de Lola Beltrán, que sé que tú vas a hacerlos el gran favor de subir este video, se pongan en contacto conmigo para que me manden fotos a mi Face y podamos hacer un libro realmente a la altura de Lola Beltrán. Un libro muy hermoso y que sea algo que quede para todas las futuras generaciones que ese libro lo puedan adquirir para que sepan de dónde vienen nuestras raíces y nuestra música mexicana. Gracias. Lola la grande. Gracias. Y cono, reina por siempre.